En señal global, gracias por continuar con nosotros transmitiendo en vivo desde los estudios de Canal 44 el sistema universitario de radio, televisión y cinematografía desde Zapopan, Jalisco. Adentramos con el tema migratorio, este tema que pues tanta presión ha ejercido los Estados Unidos a México luego del anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris que visitará nuestro país y otros países centroamericanos para analizar este tema y para ello hacemos contacto con nuestro compañero Edgar Olivares hasta la Unión Americana para analizar este tipo de temas. Edgar, te saludo con gusto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Iván? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de señal global. Bueno, el pasado 31 de marzo fuimos testigos de un video en el que se aprecia el momento en el que dos niñas son lanzadas desde el muro fronterizo por parte de unos contrabandistas mejor conocidos como coyotes. Luego se retiran y las dejan abandonadas, solas, en medio de la noche, expuestas al frío y a los peligros del desierto durante varias horas hasta que fueron encontradas. El 8 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer un video en el que aparece Wilton Eniel Gutiérrez Obragón, un niño procedente de Nicaragua que, entre lágrimas, pide auxilio a un elemento de la patria fronteriza de Estados Unidos. El menor había sido abandonado en medio de la nada y mostraba su desesperación y el miedo a sufrir un secuestro o a que le hicieran daño. Fue llevado a un centro fronterizo aduanal para su resguardo. Estos dos hechos han sido solo una muestra de la gravedad del problema de la migración, principalmente de menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en marzo de este año fueron detenidos más de 18.600 menores de edad y en febrero poco más de 9.000. La cifra de marzo significa un nuevo récord que supera a los casi 11.500 menores que llegaron a la frontera en mayo de 2019, en épocas de las caravanas, en tiempos de Donald Trump, situación que se modificó con aquella amenaza del republicano de imponer el 5% de aranceles a todas las importaciones mexicanas si el gobierno de López Obrador no hacía algo para detener a los migrantes en su frontera sur. El gobierno de México respondió de inmediato con el envío de elementos, de miles de elementos de la Guardia Nacional, y esa estrategia, aunada a la llegada de la pandemia de COVID-19, mantuvo el flujo migratorio en niveles mínimos. No obstante, con la llegada de Joe Biden, el discurso cambió en la Casa Blanca, y eso fue interpretado por muchos migrantes como una oportunidad para alcanzar de manera más fácil el llamado sueño americano y llegar a tierras de Estados Unidos. Pero la realidad es que este tema se ha convertido en una crisis humanitaria severa. También es así que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado ayer que hará una visita oficial tanto a México como a Centroamérica en cuanto le sea posible. El tema es grave y se debe tratar desde diversas perspectivas, pero la más importante es la humanitaria. Resolver este problema no solo se trata de poner soldados en las fronteras para evitar que pasen los migrantes. Resolver este problema va mucho más a fondo. Se tienen que destinar recursos y voluntades. Recursos para que la situación de desempleo, pobreza e inseguridad comience a revertirse en la región de Centroamérica, principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y voluntades, porque el trabajo en pro de los migrantes debe ser institucional y coordinado entre autoridades de todos los gobiernos involucrados. Además, se debe explorar la posibilidad de crear un programa especial para que migrantes puedan trabajar y vivir en Estados Unidos, fortaleciendo los sectores y las áreas donde más se requiere población y trabajo, de forma ordenada y con una visión humanitaria y de beneficio para ambas partes. Y mientras eso sucede, el drama y las lágrimas en la frontera siguen siendo el pan nuestro de cada día. Es mi comentario hasta mañana, Iván. Gracias, Edgar. Lamentablemente, esta crisis que se ha recruecido en los últimos años y que, bueno, pues hasta el momento no ha tenido una solución de fondo. Muchas gracias, Edgar. Gusto en saludarte. Hasta la próxima. Igualmente, Iván. Un saludo y un abrazo para todo el equipo.